¡Suscríbete! Al final ambas se tocaron unos segundos Un inicio espantoso Semifinal por el torneo King of the Ring Nierdavier Mierdutz vs Jinder Mahal Una basura de encuentro Insulto total al televidente Lucha que no le interesa a nadie Al menos esta semifinal tenían que enfrentar A las dos mierdas que son Mierdutz y Kaka Kingston Eso estaría más interesante Que hacer pasar de ronda a Jinder Mahal Solo para que este sorete mal cagado Lo derrote Por supuesto ganó el pelotudo de Mierdavier Mierdutz Y este chanta bala final de King of the Ring De tanto chupar pija en redes sociales En backstage Ortruth y Austin Theory Tenían un malentendido Supuestamente iban a luchar Pero Ortruth dijo que aceptó el reto En nombre de su amigo Jeff Hardy ¿Todo esto para qué? Para ver una lucha de mierda Donde una vez más pierde Jeff Hardy Y es humillado Solo que le quisieron arreglar Con que después Jeff humilla a Agustín Teoría con eso de la selfie Una boludez más grande que una casa El hombre invisible vuelve a atacar Charlo va a quejarse Porque no le hicieron la fiesta Entre su culo y esta Y se queja de conspiración Y aparece el zurdito progre de mierda De Sami Zayn Mira esta cagada Dos faces de mierda Que solo un verdadero chupapija profesional Podría apoyar Te juro que no sé a quien le gusta más la pija Si a los fans de Mierdigi O a los fans de Drew McIntyre Que lo apoyan aún en estos tiempos Donde es un bolo fecal Atravesado del aburrimiento Encima de estos dos tipos Que en estos tiempos son bocados Como dioses imparables Se enfrentan a los jover más jover A dos pobres tipos Como Dolce Ziggler y Robert Root Dos putas baratas Que pierden hasta con la abuela en acleta En serio a alguien le parece interesante esta mierda WL se caga en la boca de su gente Es un insulto total al televidente A los pobres pelotudos Que ven en este show de a gratis Porque son fans de esta cagada Obviamente ganaron los superpullados Mansur versus Edna Alexander Lucha imperdible Como para reunir a toda la familia A sentarse a mirar Una lucha de dos perdedores de mierda A ver quién es el menos perdedor Si W quiere competir Cabeza a cabeza con Ro Este es el momento Aproveche porque hasta Peppa Pig Le va a ganar en demo A esta cagada de Dion de Joe Ganó Mansur Y ya se prepara Para enfrentar a Mustafa Ali En Arabia Saudita El país donde Mansur Adquiere poderes Y se vuelve indestructible Mansur Hice todo por ti Sigue siendo un puto fanboy de mierda Mansur Que por cierto Una promo corta pero decente Tiene más actitud Y poder a la hora de hablar Que toda la asquerosa división femenina Al menos en promos Goldberg y Bobby Lashley Cara a cara Para decir lo mismo Que ya dijeron en promos anteriores Solo que esta vez Se podían comunicar entre sí Goldberg quiere matar a Lashley Y Lashley quiere terminar La carrera de Goldberg Las conversaciones de Randy Orton Y el payaso aburrido de Matt Riddle Cada día son más infumables Ni el fumanchero de Matt Riddle Podría fumarse Sus propios segmentos de mierda Orca cabró Versus Street Pro Sheet En una lucha de equipos De mierda Que no le importa a nadie Ver esta cagada Es una absoluta pérdida de tiempo No me importa Quien gane Quien pierda Por mi que se vaya La recontra mierda De tu equipo payasesco Cuando iban a ganar Los recabrones Estelio y Omos Llegan y se descalifica el encuentro Técnicamente ganaron Los recabrones igual Pero por descalificación Semifinal Por el torneo Queen's Crown Doudro vs Shaina Doudro vs Shaina Pretzel Selina Vega Ya en la final Vino a ponerse la corona Seguíamos con más luchas De mierda Y tremenda montaña De estiércol de combate En un torneo Sin importancia alguna Tenía que terminar De la forma más ridícula Posible Con Shaina intentando ganar Con su Kirifuga Clutch Y Doudro Se implementa Costándose para el pin La cagada de final Selina Vega vs Doudro Nicky Cross Conría Ripley Trajeron un regalo A Bianca Una gorra de Raw Como bienvenida A la marca roja Tenían que regalarle mejor Una tanga roja De hilo dental Eso representa más Este show Algo que está bien Cerca del ojete Y si hablamos de lucha Sin importancia Que mejor que una lucha Completamente sacada Del culo Entre Finn Balor El Princey Versus Maceta Simplemente hecha Para perder el tiempo Para rellenar Esta basura de show Donde obviamente Ganó el tipo Que ya está en la final Del torneo Rey del Ring Y ojalá gane Finn Balor Porque perder una final Con Mierdavier Mierdutz De esa humillación Sí que no se vuelve más John Morrison sigue buscando Esa fuerza espiritual Llamada push ¿Para qué vas a volver A ser el shaman De los sex Y seguramente Lo van a hacer Llobear también Morrison realmente Debería ser W League Champion Mucho más talento Y más merció Que el payaso De mierda De Mierdiki Un tema de The Weeknd Será el oficial Para Crown Jewel Deberían usar Alguna artista De Arabia Saudita Para el tema oficial De este evento O acaso no existe La música en ese país ¿O qué? ¿Rópias predicciones Picantes para Crown Jewel 2021? ¿La final del torneo King of the Ring? Finn Balor Versus Mierda Bien Merduts Hay dos cosas Que quiero que pasen Una obviamente Que pierda Mierda Bien Merduts Y otra Que aparezca el Rey Demonio Porque estaría bueno Que sea el Rey Demonio Ganador del torneo Rey del Ring La final del torneo Queen's Crown Para coronar La Reina del Ring Dudro Versus Selina Vega Dos luchadoras Con personajes Que no me importan Un carajo Considero que Dudro Es mejor luchadora Que Selina Vega Pero también considero Que Dudro Tiene un personaje Más payasesco Que el de Selina Vega Por eso quiero que Selina Vega Sea coronada Reina del Ring Esa es mi predicción También Mansoor Defendiendo su racha Invicta En Arabia Versus Motafa Ali El resultado más obvio Gana Mansoor Sigue invicto Ojalá un día caiga Esa racha Pero que sea contra Alguien importante Si ya se que es una racha Que no le importa a nadie Pero que se yo Ponganle magia Lucha por los campeonatos En pareja de Raw RK Cabro Versus A Styles Y un fun 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 En un Mue Mue O Sass Retienen RK Cabro La Gelen Es el match Edge Versus Seth Rollins Mi predicción es Deseo que gane Edge Goldberg vs Bobby Lashley En una No Holds Barrett Va a ganar Goldberg Obviamente Pero mi deseo es que gane Bobby Lashley Aunque está muy difícil Triple amenaza Por el campeonato femenino De SmackDown Becky Lynch Bianca Belair Y Sasha Banks La ganadora Y nueva campeona femenina De SmackDown Va a ser Sasha Banks Esto porque tanto Bianca Belair Y Becky Lynch Pertenecen a Raw Y Sasha Banks Es la única De SmackDown Simplemente por eso Aunque me puedo equivocar Mierdiggi vs Drew McIntyre Los dos faces Más aburridos Que tiene WWE Por el WWE Championship A pesar de que Son aburridos los dos Hay solo uno Que es un payaso Y ese es Mierdiggi Y entre un aburrido Que no es payaso Contra uno que si lo es Prefiero que gane El que no es payaso Porque estamos hablando Del WWE Championship Supone que debe ser El título Que más deben cuidar Es el campeonato máximo Así que ojalá Drew McIntyre Sea nuevo campeón Pero eso no va a pasar La predicción es que retiene Mierdiggi Porque es un sobrevalorado Y lo van a proteger Y finalmente Roman Reigns vs Brock Lesnar Por el campeonato universal Mi predicción es que retiene Roman Reigns Es lo que quiero que pase Es lo que tiene que pasar Pero está difícil Y más tratándose de Arabia Todos los resultados Pueden volverse cualquier cosa Ya que WWE Cuando se trata De este evento En Arabia Sudita Es capaz de cagarse En todo Y podemos ver Los resultados de lucha Más loco posible Que arruine totalmente El buqueo de todo el mundo Aunque realmente La mayoría de buqueos Son una mierda Este es el más importante Y espero que si tiene Que arruinar algo Que sea el resto No este Que no arruine al jefe tribal Y que retenga El campeonato universal Y el meme Charlotte Flair vs Bianca Velar lucha Pro campeonato femenino de Raw No solo es la única lucha Que vale la pena De este Raw Sino que en general Es la única cosa Que vale la pena En cuestión De que si querés ver Algo de este show Vayas directo al evento central Piñas van Piñas vienen Las muchachas se entretienen En las promos son horribles Pero en el ring Son de lo mejor Que tiene WWE Un combatazo Al que le doy el sello Porque La recomendación Fue entretenida De principio a fin Y no sé si Candidatear la lucha del año En la categoría femenina Obviamente Porque tuvo un pésimo final Pero el trabajo Sigue siendo muy bueno Y quizás La ponga como suplente De que puede ser Que si esté En la clasificación final A la lucha del año Ya el bombazo Que se come el charlo Con Bianca Por solo eso Vale la pena ver este encuentro El final Como les dije Una mierda Porque ya de por si Una descalificación Es mala Pero mucho peor Si la descalificación Es la misma campeona Para salvarse el culo Una lástima Hace final Hubiesen hecho otra cosa Hasta preferiría Un conteo doble Fuera del ring Pero bueno La nota es un 1 Solo por el Mayben El resto realmente Es un insulto total A todos los que vieron Esta cagada de programa No olvides suscribirte A WRG Mi canal secundario Donde sigo hablando de lucha Y también a Jackaré Enterprises Mi canal de películas y series Spoiler Del próximo resumen You fuck with me You fuck with the best Y bien amigos Esto fue todo Ya sabes que si te gustó Dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque sos un wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa No lo intentes en casa